Hola y bienvenidos, hoy vamos a continuar con los tanques y como nuestro amigo Dani siempre nos pide que empecemos un poco más temprano estamos haciendo eso así que para variar no hice el como dirías el setup completo del stream así que mientras aparecen voy a poner esta cosa aquí mientras tanto voy preparando el inicio esperemos que no haya complicaciones por hacerlo de esta forma por la change I'm beginning with earlier so Dani can join here I'm sorry so I'm doing my setup here a little bit later because of that I won't be jumping right into it because I am doing it this way today all the people show up I hope there's no issues whatsoever hola Dani que tal empecé un poco más temprano aquí pero no completamente para que te dé tiempo de venir justo lo dije hace rato pero como era de esperarse parece que esto no reconoció bien parece verificar que esto funcione si a ver también debe un ratito acabaré de configurar esto porque si no no escucho yo el audio este es es raro no escucho es raro no escucho ahí está un poco sabito pero sí que tal Volpi ok aquí empezó un poquito más temprano por nuestro amigo Dani así que no no le configure todo 100% bien aquí aquí súper ah ah aquí estoy listo lo que falta la parte difícil para que esto no se vea loco en los colores Ahí Es un poco complicado Porque esto ni Tengo que ponerle manualmente Cada vez No Claramente como dije el otro día Le pegaron la La bala penetrante Entonces Desde ahí que no la escuché Ni siquiera contestó En NA Pero también si estás en Latinoamérica igual reconoces el mismo server Solo que le pusieron otro nombre Para disimular Más bien Dani Crea pelotón Antes de que Te pongas a hacer otra cosa Pero raro Porque en la anterior Uy Tienes razón, nada que ver Nada que ver Nada que ver Bueno Ya aprendiste De la forma en el directo Que yo que no sé agregar Es así la cosita Hubieras visto la primera vez Que El primer directo De los De los tanques Justo que entraron los pros Me decían Ya te agregamos Y era de ¿Dónde? ¿Dónde? Y era divertido Porque me dijeron Apreta ahí A la derecha Yo apretaba aquí abajo No sé dónde La barrita La barrita de mensajito Decía Ay, ya, ya ¿Ahora dónde se agrega? Ay, ahí Busca, busca, busca Decía Y yo era de Pero no puedo escribir Amigo Y luego Ya te agregamos ¿Ahora dónde apreto? Porque como viste Arriba sale La notificación flotante ¿No ve? Te dice Te agregaron Entra Pero el detalle Como ves Ahí tengo Esa mirita Ahí Que se mueve Con la palanquita Chistosa Y viste pues Que es medio lentita ¿No ve? Lastimosamente No le pudieron Una opción De que se pueda Aventar la velocidad De esta cosa Entonces Hasta que esté subiendo Para apretarle Te acepto amigo Ya se desaparece Generalmente Pues Por eso De que entres Tier 5 Pues Para que no nos vengan Con aniquiladores Esa cosa Esa cosa Es op Y era divertido Porque me decían Pero agregalo amigos Y yo ¿Cómo se hace eso? Apriétale ahí arriba Y yo ¿Qué arriba? En el nombre Apretaba en el nombre No pasaba nada Pero no pasa nada Ahí la flechita La flechita ¿Qué flechita? Es una flechita minúscula Ahí que tienes que aportar Y ahí recién salen las opciones Entonces yo dije Bueno Ahí estamos Ahí estamos Ahí empezó La La ritual No se olviden Que yo con este Con este cabezotas Uno Soy ridículamente Lento Así que Ya me Ya me madrugaron Mira Y mis aliados Ni se movieron Mira Mira ese Sigue mirando Al mismo lugar Mira nada Tienen que ir pues Y marcarmelos Para que no me manden Donde sea La verdad Este cabezotas Uno No me gusta Justamente Por eso Has visto Dos disparos Uno De un Casatanque Supongo Y un Otro Pin Pin Chao Ni siquiera Nos enteramos A ver A ver Vamos a ver Que tal El buen El buen amigo Danny A ver que tal El canalla Su Su clan Ya saben Ya saben El clan Canalla Es La verdad Es que Solamente Estoy leveleando Ese Ese Cabezotas Uno Porque Quiero desbloquear El que le viene Ese Uno Ese Creo Y ese No se bien No me fijé Super bien Si era uno O era uno O I En la letrita Que ya parece Que es relativamente Rápido Relativamente Aguanta Así que No esta tan mal Así Así nomas Pasan estos mapas Que son tan abiertos Pues Ese Y ese Uno Exacto Porque creo Que es KB Guión Y ese O uno Es Algo así Porque Cuando sigues Yendo más allá Si Cambio el nombrecito Más bonito No Ya no es KB Ya es otra cosa Por un Borájnikolf Y ese Guión Que tal ayer te fuiste así desde repentinamente que pasó yo dije por lo menos por lo menos irá un adiós de pronto ya no estabas ahí el harry nos dijo pero por qué se fue tan rápido el hubo se ofendió se ofendió dijo no pues ya lo reventaron el pobre amigo mira mira esa esa aniquilación ese aniquilador es mucho mucho nivel por eso por eso la gente ya no juega tier 6 ni 7 9 que ya no aparece esa cosa es pesada no parece no se ve bien chiquitito en comparación parece un leopardito que se que se comía una torreta más grande es de mi tanque puedo rascar la pared pero es complicado porque es súper lento pero mira pues relación tamaña parece un leopardo sólo que tiene otra torreta un vaca es un vaca pesadito no ve a mira justo había sido acá también es el vaca el vaca pesado es el con ese con ese sacan pues las la buena carne se me sacan con ese mi aliado me va a hacer disparar si quieres 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 la magia o quieres o quieres quieres la super mega verdad aquí aquí ya sabes hacemos hechizos mágicos parcialmente ahí estaba ahí estaba la mira dame campo aliado un poquito más atrás un poquito más adelante le doy en su sexy me lo quitaste amigo pero lo malo es que no puedo avanzar porque si avanzo me dan todos ahí ahí viene viene ahí viene ahí la comió ahí el rebote justo es el aniquilador no me dio me dio básicamente un disparo y medio y el otro reboto es que es pues esa es esa es la idea ese es mi escritorio literal toma cosito vamos vaca vaca protégeme protege a tu aliado sé buen equipo teamwork no pues tenías que darle a ese amigo al aniquilador dani era que me cubras pues me acabo de desayunar que eras vos le hubiera dado en las ex ese aniquilador si no me bloqueabas el camino amigo porque te decía para que veas que es mi escritorio te puedo mostrar alguna de las bichitas de ahí esa es la tradición aquí eres una de las que están un poquito fuera de pantalla ya sabo pero te digo le daba ese disparo en la sexy aquí en la nuquita le daba al bichito ese y lo reventábamos antes y los otros ya era fácil de pelearles esa cosa horrorosa no será el problema yo dije es un aliado que me está trolleando dicho ya había sido el dani claro pero tenías que matarlo antes de que me mate así te ayudaba un poquito más la próxima vez me voy a acordar que el dani es el naranjita es que ubícate que yo soy tier 5 y esa cosa es 7 obviamente pues que me penetra pues hasta el fondo porque se supone que puedes uno más uno menos y en especialmente en estos tiers más bajos es más fácil que encuentre el león café ah dices el de celda ahí está rompió la tradición el volpi es igual es de nuestros preferidos es bueno ese merece el acercamiento ahorita ahorita el acercamiento vamos a poner el focus así en el acercamiento bueno ya que sabemos que no hay 7 vamos a lo loco a ver voy a tanquear a ver porque ahora si puedo tanquear a ver vamos a rascar las escaleras estas ahí está tu cabezotas mira en medio de los ojos mira ay se movió un poquito menos ahí está ahí es un punto débil me falló el disparo mira lo matábamos a ver león café dices no ven este de aquí supongo mientras tanto pero mira con uno de vida no puede ser te refieres a este no ven el buen focus ahí está ese es el buen bichito mira lo que tiene de excelente es que es bastante grande mira es el tamaño de mi mano casi tiene ahí su super espada o espada de piedra porque es uno de esos gorones super bichos hechos de piedra gigantoscos ahí está ahí está el 360 ahí está hay que hacer ahí estuvo ahí estuvo a ver mientras tanto vamos a ver que tal que tal hace el danny si ese es amigo de hecho de esos de de ese celda del breath of the wild tengo de esos guardianes tengo tres de cuatro porque por alguna razón esa bichita que era como un pescado no me gustaba mucho como se veía en forma amigo a tu izquierda a tu izquierda danny a tu izquierda te están viendo la sexy por la izquierda se metió el huequito mira ya está ya está danny ya te hicieron la te van a hacer la doble doble expreso la doble expreso tienes dos ahí de atrás que podrías derrotar di un solo disparo en esas épocas no me costó tan caro porque es hace tiempo que compré eso y tenía descuento porque compré así como dices en grupo porque ahora ya como ya no son era cuando no los apreciaban mucho a sus amigos porque antes ponele que de lo que en Estados Unidos costaba 12 dólares estos creo que eran japoneses y eran 10 dólares pero cada uno en la en la foto este este mira esta cosa igual es grande y es igual un amigo pero lo que tiene de interesante es que puedes moverle esto son articulables sus patitas esas entonces puedes ponerlo en posiciones interesantes porque estos guardianes en el juego son digamos el enemigo más poderoso que hay así y este te daba unas armas especiales algo así cuando lo escaneabas en el juego a ver si solo un millón un satán man yo me acordaba que era más caro el pier 7 ah pero hazme el bus pues amigo si pues ese si me costó caro porque ese compré aquí mismo en Bolivia y como en como en varios países de latinoamérica como traen eso en el container los impuestos y demás la 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 le suben el precio pues para que tengan ganancia pero tuve suerte porque fue en una feria creo entonces estaba con descuento de feria ah tengo tengo aquí porque mi plan originalmente era digamos que la parte más interesante de aquí aparte de mi escritorio que lo estás viendo tengo ahí una como dirías una gaveta donde tengo ahí casi todos los amigos y una que otra cosa por ahí en display pero el asunto es de que está ocupando el espacio efectivizando el espacio que está justo detrás de la puerta o sea estás aquí adentro lo ves pero de ningún otro ángulo tienes que mostrar ahí específicamente para que se vea entonces mi plan era usar un croma o algo así para que esté detrás de mí esa imagen pero el asunto es que al final no pude configurar esa cosa así que de momento está ahí algún día algún día les vamos a mostrar ya me rodearon a ver aliados a ver ustedes pueden a ver ustedes pueden a este a este coso mala idea tírala la explosiva oh esa cosa está sexy sexy pero no fue suficiente pero bueno pero me voy a poner aquí bonito si era pero después ya como hubo más resurgimiento especialmente por Estados Unidos de popularidad de esas figuras ya pues le subieron el precio ahorita un amiibo creo que cuesta 25 dólares algo así ridículo si son buenos pero tienes que buscar bien porque como te digo ahora un amigo solito cuesta 25 dólares y los que son más raros hasta he visto que hasta 50 cuestan oferta y demanda ya sabes una macana con esos 50 antes me compraba casi 5 sí pero está en un lugar en un lugar bueno que se nota bastante bien de hecho no sé si está aquí porque tengo también algunas de mis que no sé si tú estabas cuando expliqué eso cuando me preguntaron por qué tengo tantas figuras yo le dije que aparte de mi inspiración para dibujar también era porque como hobby también he hecho un poco de figuras en porcelana fría entonces también están ahí mis experimentos algunos lastimosamente los mejorcitos se fueron como regalo etcétera etcétera la idea la idea es que el villano es una una mancha de tinta entonces hice la figura así en porcelana fría y mi hermana tenía su novio que un poco sabía de electrónica entonces le dije tengo tengo la idea de poner este bicho que cuando abre su boca tiene así como como que por dentro tuviera energía maligna así que se ve verde entonces le dije cómprame leds yo hice toda la planeada dejé el huequito específico para que entren los leds y demás entonces quería poner leds normales pues de los chiquititos como los que tienen los controles remotos pero lo interesante fue que el tip in ese consiguió esa cosa no la penetro ahí está consiguió un led bien grandecito entonces ese justo entró en la boquita y y para darle más realismo le puse una cosa para que se vea así excepcionalmente bien así que no sé si estar aquí ese no hace tiempo que no lo vi le di pero no lo maté ¿dónde estaban mis aliados? ¿dónde estás Dani? aquí está mira el Anthony se evolucionó ahora es Anthony Daniel sí a ver si lo encuentro porque es divertido eso hice hace como pucha hace como 10 años algo así y creo que sigue sirviendo las baterías que tiene porque me lo hizo así como te digo un circuito super trucho de esos medio malos porque usó una caja de cartón algo así para poner ubicate pero lo bueno es que tiene el interruptor entonces puedes encenderlo y se ilumina la lucecita sí sí es que pensé que era de los normalitos me dio flojera apretar el zoom y creo que con este tanque no tengo premium porque no me gusta mucho este este T8 el que me gustaba harto era divertido era el T2 creo que es el que es antes de este ese me encantaba este es más que todo lo subo al siguiente y lo borro por eso no compré las balas creo que de milagro debo tener explosivas porque eso es lo interesante del juego cuando no tienes nada de créditos te obliga a comprar explosivas es como que por defecto te da unas 10 8 explosivas mira evolucionó tanto Anthony y Daniel que la hizo super bien porque yo al principio no necesitaba las explosivas y cosas porque no entendía muy bien pero amigo no me ubico bien el nombre ni siquiera puedo ver bien que se llama porque miren veo a este y no veo bien su nombre tiene que estar en un lugar así con más contraste cuando se ve más abajito y digo pero como la mayoría de los canchos están y se ponen arriba no ven el cielo yo que sé no se nota mucho por eso tampoco no le pongo los nombres de los jugadores porque si puedo ponerle porque de todas formas no voy a poder leer fácilmente y va a estar más pesado lleno de cosas y no voy a ver si hay más tanques detrás si pues porque ahí me dijeron la explosiva saca más daño pero no penetran ni miércoles o sea básicamente por usar las explosivas tienes que saber que como decía aquí nuestro amigo nuestro master César si es que son de aluminio pon la explosiva porque de todas formas le va a entrar pero pero si no la digamos que la la ley facilita de recordar es si le estás viendo la sexy puede que le entre una explosiva y como ya sabemos en la mayoría la sexy es aquí el cabús si quieres esta parte y si eres un tanque como el aniquilador la sexy es pues en su nuca porque ese mira ah si ese podía meterle una explosiva pero tengo que apuntar bien no apunté mal ahí en su cabecita justo atrás en la cabecita si yo también últimamente me fijo pero al principio como estaba tan concentrado en intentar pegar algo y sobrevivir mira esa cosa robosa ya bueno ya perdiste el ángulo te exijo que bajes si quieres liquidarme ya me acostumbré porque me pasaba mucho que hasta ahora me pasa que soy el último que queda yo digo pero aliados cubran el flanco y cuando cuando miro el mapa digo ah la pucha era el último y especialmente antes era peor porque le decía justamente a troll si yo soy el último que queda es mala señal o sea los aliados lo hicieron muy mal porque yo que no juego muy bien y soy el último que queda si porque lo que si sé es que esa APC eres buena contra tanques rápidos que aunque estés medio lejito si disparas llega bastante rápido o sea le puedes pegar a uno de esos rapidinis eso sí ¿viste el Dani el Dani canchorito? pero es que es que Dani vos no has visto el nivel de mis aliados a veces me quedo uno versus seis uno versus siete la única vez que fue divertido fue que me quedé uno contra cinco y y forzé el empate él ¿qué tal? te tardaste te tardaste ¿qué pasó? sí ya 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 estamos aquí acabando el directo más bien ¿qué te pasó el otro día? ¿se te cortó la luz o qué pasó? ¿has aprendido las malas mañas del Ugu? que te vas así sin decir nada también sirve mucho conocer el mapa porque así dices ah por ahí hay un muro por ejemplo esta es una macana para la mano porque como ves el mapa se ve lindo dice hay corredores rectos dice está muy bien pero el detalle son estas lomitas horribles dale Walfi gracias por pasar por aquí espero que lo hayas disfrutado a ver a ver si la siguiente vez podemos hacer los pelotones contigo la 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 au uuuu ah pues Danny ponle ganas jajaja espera a ver eso 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 está más sexy pero se mueve mucho a ver sexy toma sexy ese de ahí dale al cafecito ese no veo que se llama ese loquito que se está mandando jajaja pero si has visto que me estaba disparando a mi me ha disparado a mi ese no no ti si rebotó la bala es que te metiste de lo que estabas con el pesado te metiste con el chiquitilín ay mira aprovechando de ese cosito su punto débil aliados ustedes pueden mi último disparo toma cabezotas ah mira vos yo no sé yo no sé qué haces el que sacas tanta experiencia tan rapidito el que se te borró la cuenta vos eras o era el cochema ah ya ves es 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 a proporciones épicas en como como le sube el level el único que vi que era tan campeón como tú era era el crisis que tenía sus sus cinco cuentas así tier 10 todas bueno ya dale quería ver como ah ya bueno ya eso eso quería ver como terminaba la batalla del aniquilador y después desbloqueé el AT 12 y ese me gustó me gustó tanto que fui subiendo de a poquito y recién lo desbloqueé este otro y dije debe ser lo mismo pero más más fuerte pero no entonces ahí estamos queriendo desbloquear el siguiente y de ahí lo vendo porque ya que estamos invertidos solamente es igual como el KB el KB1 no me gusta por nada pero el que le sigue es el que quiero desbloquear entonces si o si tengo que aguantarlo un poco pero eso es que me preocupa eso ¿dónde están? ¿dónde están? hay uno dos pero ¿dónde están los otros? es raro ay más bien que no había nadie que aproveche que me choqué con la piedrita ahí y se me bajó el cañón pero es que a vos te gusta pues el KB2 yo no quiero el KB2 el KB2 es muy mainstream para mí yo necesito el y ese uno ese ¿qué se llama? es ese ya sabes así así tienes que decir cuando le entras si si esta vez esta vez si me puse porque vi ese agente y dije es el vaca pero tuneado y la verdad que este vaca me gusta entonces y cuando vi el precio dije ah está buen precio porque la vez que la vez que todos porque cuando estaba ese OVJ ¿no ven? en el pase que todos tenían era súper súper ridículamente poderoso esa vez costaba 10 dólares el pase yo dije eso no me alcanza pero cuando este vi 5 dije ah está bueno y es el vaca tuneado a ver voy a buscar ese de ahí porque ya está ridículo que siga vivo esa cosa ya pues mira ¿dónde estás? mira no y me fallo igual no más a ver reversa reversa que me había olvidado lo malo que es el ángulo de estos tanques no mi kill secure baby dale dale el que está detrás de mí ay me choqué con el avión esa cosa me está ticiando desde hace rato me está ticiando y no sé por qué mi mira está tan fea ¿por qué no se giraba un poquito más la mira 40 XP tan poquito o te refieres a 40k porque sin querer me compré el cañón bueno de hecho el cañón ese del del KB 2 pero lo que no me gusta de ese cañón es que es solo explosiva pues hay que apuntar bien si no saca 10 de daño y que tu tanque es ridículamente lento ese KB 1 pero che Dani lo remataste al final al cosito ese que estaba persiguiendo porque creo que creo que es casi 20 segundos pero tiene el daño hasta el tope el asunto es que es explosivo o sea tienes que apuntar bien y creo que de todas las veces que usé el cañón ese solo destruí una sola vez en la vida ahí está Benji que tal el vaca porque la verdad le hubiera puesto a este vaca que se llama camuflaje pero como vi a ese agente dije para qué si voy a usar ese en vez de este digamos porque es lo mismo pero tuneado si es bueno este tanque lo único malo es esto mira el ángulo no baja mucho pero aparte de eso es bueno solamente yo soy el malo que soy medio malo conduciendo ya sabes mejoro mis habilidades manejando pero no mucho bueno bueno amigos y si se mandan un poco más adelante que me están focuseando a mí es como que para qué te ocultas si le están dando a tu amigo no el 15Q la misión era que no le disparen no no me estaban ya yendo porque están con el con el otro ahí estaba seguro era antes de que tenía que correr pero has visto de lo divertido de ese tanque es que normalmente te destruirían de un solo disparo pero por alguna razón resiste el bichito es como es como el Herbie del mundo de los tanques no me ubicas el cupido motorizado puede estar partiendo en dos el bicho igual sigue por eso es sexy este bicho no fue el kill secure no puede ser el kill secure la misión porque yo al principio cuando lo tuve dije esta cosa se ve súper frágil pero no incluso el que se llama el que tengo el tier 9 es más frágil que este pero supongo que también es porque los tiers con los que juegas tienen más fuerte el daño supongo yo en mis épocas vi pues esas esas cupidos creo que habían cuatro solamente me acuerdo de la primerita que era casi un blanco y negro y la última que era que aparecía un 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 negro era divertido así después de tres películas no pudimos derrotar esa cosa así que nos vamos a crear uno malvado dale 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 lo malo es que no pudimos completar la la misión no no mira pude completar la que era single player pero el plato a media pila te fuiste danny viste es que eso es lo único malo la idea el gameplay del prototipo este es que hay que disparar y correr como diablo ese es el gameplay o si no buscar un lugarcito así sexy y desde ahí dispararle así le das así le das ah mira el cochema apareció a ver a ver el cochema apareció falta falta que que venga la gente pues aquí aquí estaríamos super si hubiera venido el mod pero como te dijo se ofendió tanto que ya son dos días que no contesta ni el saludo es que te digo es por el tiempo la media o sea si ves que tienes 20 gentes y lo cortas pero han estado esas 20 gentes no sé 5 minutos y tu directo ha durado una hora la media va a ser 1 digamos o 2 si me entiendes entonces la cosa es que digamos el directo que nos fue bien fue creo que el miércoles de la anterior semana que teníamos entre 3 y 4 cuando entraron los gringos te acuerdas vos estabas Dani cuando entraron los gringos te acuerdas ese día ese día que mi amigo el me mostró el glitch con el con el cabezotas te acuerdas ese día ese día salió average de 3 justamente por eso porque habían 5 y estaban casi la mitad del directo casi y después éramos 3 entonces ahí salió super dale 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 ¿dónde se fue mi mira? oh no mi mira se fue a lugares extraños si porque si te fijas ahorita en el contador de abajo en el que está en la pantalla en el directo sale uno pero a veces ese uno sube solamente cuando está en más tiempo porque si te fijas en tu en tu ventana del directo o sea cuando estás viendo el directo en la página de Twitch y miras arribita o abajo creo ahí se ve el número de viewers en ese momento entonces a veces llega hasta 10 hasta 5 yo que sé pero no sale no se actualiza ahí abajo en el numerito que está ahí abajo porque no han estado el suficiente tiempo para que cuente si me entiendes o sea el rato que el rato que el rato que vemos ahí un 3 o más hay que festejar y tiene que mantenerse ahí o subir subir o mantenerse amigo ves te sale dos viewers pero ahí abajo solo sale uno porque el segundo que está no está mucho tiempo o se ha ido recién o algo así y hice everything like that mala idea subir ahí Noel nos agarraron lindo si eso te digo eso eso afecta si mañana será otro día mañana mañana será otro día todavía todavía sirve porque tenemos que hacer el esfuerzo preferentemente ahora porque mientras más rápido lo hagamos eso lo digo para todos mientras más rápido lo hagamos más rápido vamos a conseguirlo porque mientras más videos haya con menos que se llama average más difícil es conseguirlo si me entiendes o sea en vez de hacer 100 videos y subir el average ahí con otros 30 yo que sé cuando tengamos 150 videos vamos a tener que hacer 50 80 para compensar ubicas por eso lo ideal es mientras más pronto lo logremos mejor porque al final nos beneficia a todos porque cuando cuando somos este afiliados para los que tienen mala conexión se desbloquea en 420 ya no dan solo 700 y la segunda cosa es que también para los que es que son los nombrecitos pues de twitch y la segunda cosa es que también se habilita en 1000p para los que tienen super conexión y quieren verlo en calidad extasiante así quieren ver la textura de mi piel así exactamente también se va a desbloquear ya ya no vamos a estar encerrados en el 700p si quieren pueden verlo un poquito más feo o pueden verlo un poquito más lindo esa es la ventaja para todos digamos no pues ya te he dicho 160 no dan 400 o 360 o 420 uno de los dos uno de los dos vas a poder verlo va a estar super pues vas a poder ver vas a estar tranquilo ya ya van a poder seguir viendo mientras mientras jugamos también todo 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 va a estar lindo ese esa es la batalla porque igual aquí aquí no sé si recuerdan a mi amigo el madman él tampoco puede ver mi directo porque 700p no le dan su conexión por nada es así le da cada rato se está bufereando o sea por lo menos ustedes pueden ver y la otra cosa también sí que se desbloquean puntos y podemos hacer emotes y cosas y también se desbloquea eso de que ya puede haber suscriptores también pues podemos hacer cositas lindas para los suscriptores también ya sabes los beneficios y demás no no ah ahí está esa es una buena idea eso tienen que hacer a ratos para que para que cuenten pues que están aquí todavía en el directo porque no pueden ver el video super bien no ve porque yo también porque como están 700p yo no puedo ver el directo como se ve justamente también por eso o sea tengo que ponerle o sea el mío es un poco diferente al de ustedes pero yo tengo que quitar el video completamente para poder hacer acciones aquí o sea estarías igual que mi amigo madman que lo ves así no sé unos dos minutos y se corta y aparece ahí buffering buffering y después ves otros dos minutos y otra vez buffering buffering y así sucesivamente bueno hay que hacer campaña pues a ver no no podemos hacer campaña aquí en el mismo twitch porque está mal visto supuestamente la otra vez estabas el viernes te vas de paseo por la vida Dani en plena en plena cuarentena así súper súper loquito fue fue por una buena causa Dani eso eso recuérdalo recuérdalo recordaremos tu valiente historia dale Dani dale aquí estoy aquí estoy rascando la pared amigos rascando la pared más bien me vas a hacer recuerdo Dani alguno de esos días el lunes tal vez que no hago directo tengo que hacer el video de rascando la pared hay que viralizar el hashtag raspando la pared la forma la forma de decirlo en español ya sabes ya sabes ya sabes ya sabes ya sabes ay no ya sé que me dieron en la sexy lo malo es que estoy rodeado aliado tienes que darle ese porque si no me van a matar los otros pues aliado haz algo amigo vas a reventar por no ayudarme ya está ya le agarró a los tres mira ya está el combo por no por no ayudarme tenía que tanquear al otro ya está ese me está dando en la sexy ese irma sánchez está super fk eso va a tardar that will take some time my friend I'm sorry if there's any english speaking beware I forgot to say some words in english but fret not just write something in the chat and I'll be speaking more in english here for you don't you worry about it ye 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 l están todos abajo uff ay no creo que voy a tener que limpiar mi mi palanca cesar que tal te extrañamos todos te extrañamos ¿En qué estabas? Te cuento que Vinieron Dos compatriotas tuyas ayer Y el Dani se pasó 15 minutos enteros Invocándote el nombre Consiguió tus Cinco partes Ya sabes como es Zodian Invocación de cinco puntos Te hizo hoy nada Te prometo Puedes revisar el directo de ayer Estaba clamando por el César Dijo ya pues César amigo Solo vine para Tus palabras de sabiduría Dijo así Y de hecho Ayer viene igual un Un nuevo viewer Que está Hoy repitió A la misma hora exactamente Así que ya sabes La próxima tienes que saludarlo Con cariño Se llama Volpi No sé qué numerito Bueno ya distráete 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 conmigo Cosito Eso ¿Qué más te perdiste? Ah sí ayer Ayer igual había Estaba Estaba Dani con su clon Dani y su clon Y después vino Peter Y también tenía su clon Misteriosamente Fue súper bizarro Misión completada Y bueno ¿En qué andaba César? Que no contestabas Yo te puse ahí Las invocaciones Y tampoco Obviamente me quiere a mí Ah no Quería al otro Ya no me queda otra pues Solo podía ser hora Pero Ay me la hizo bien Era que siga Adelantando Quería ponerme un poco De costadito Pero Eso ya no funcionaba Qué macano Era que mi amigo ese Me espere Que me mande Ahí está Mi valiente historia De hecho más bien Se salte cuenta Que el otro día Me salió Valiente historia En este En el tier 8 Y fue interesante Porque normalmente Me dice Te vamos a dar Experiencia extra Como hace rato Pero en ese me dijo Lo hiciste tan bien Que te ofrecemos El skin legendario En 50% De descuento Y yo dije No No hay dinero Pero después Me sedujeron Y me dijeron Es con oro Amigo Entonces dije Ah bueno Porque la verdad Es que ese oro Se ha ido acumulando De a poquito Ya sabes pues Es que ese es El Wargaming Es más diablo Que vos Vos eres Mr. Satan Ellos son Super Saiyajin Satan No sé si eso Significa lo mismo Para mí Que para ti Pero Bueno Supongo que Toma bastante tiempo Hacerlo Así que Más bien Qué bien Que volviste Ya estábamos Extrañando Al buen mod Al dos manos Ahora Ahora te ganaste Pues El nuevo El nuevo título Es que Es que Para mí Solamente había Un sentido De 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 Chocolatito Así que Por eso Digo Si dices Que hay más De uno Entonces Ya me Perdiste Primera vez Que le hago Penetro Como si Nada A ese Choc En tu nuevo título Es El perdido Dos días Entero Yo les he dicho Aquí a los viewers Para que se Tranquilicen Porque ya estaban Ya hormonales Ya estaban llorando Estaban diciendo Ya pues El mod ¿Qué ha pasado? Y los nuevos Estaban diciendo ¿Quiénes hacemos Que tanto hablan? ¿Por qué Ese Dani Está llorando Tanto? ¿Por qué Echa la invocación Exodia? Todo Les he tenido Que decir Que Un gringo Te ha Tirado La bala Penetrante Así Alta Explosiva Y por eso No estabas Viniendo Te estabas Ahí curando Y Fue divertido Porque El Dani Dijo Que Si alguna vez Un gringo Te manda Una Una alta Explosiva Ahí Que avises Para que Venga a pegarlo Dice Dice Yo lo defiendo A mi paladín Dice Si Eso hubiera sido Mejor referencia ¿Ves? No estaba No estaba Pues El mod Para decirme Las referencias Buenas Si Si pues Porque Ubicate Ubicate César Es Casi Dos días De recuperación O sea Fue Fue la bala Esa Alta Penetrante Ayer Hicieron las Bromas Yo no me acuerdo Bien Porque era APCR Pero Significaba Otra cosa El CR Alta Penetrante Con rabia Alta Penetrante Correle No se que Era algo asi Medio Medio Mexicano Solo faltaste Vos Porque llegamos A A cuanto A A 5 viewers Simultaneos No puedes Así 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 Más bien El día Que estabas También Cuando te fuiste Te perdiste El El Replay De uno Uno De los De los viewers Antiguos No veo Del Sunite Pasó Y dijo Tengo Tengo Mi Replay Campeón Y la verdad Que estaba Bastante Bueno Lo tuve Que poner Desde 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 la Tablet Osea No se vio Digamos En la Más alta Calidad De la Historia Pero Pero Estaba Bueno Así Que Ya sabes Master Tienes Que También En Esas En Esas Dos Miles Jugadas Legendarias Cuando Tengas Una Super Legendaria Si Pasas También El Que Se Llama El El Replay Para que Para que Lo tengamos Para la Posteridad Para que Los fans De Youtube Puedan Verlo También Uy Le saqué Mucho A ese Pobre Lo que Se llama Mucho Bueno Tienes Tienes Apuntar Bien Nada más Si No Debería Sacarle Tanto A ese Pobre Ya se Asustó Ya se Asustó A ver, en la cabecita, en la cabecita ¿Ves? Eso, eso podríamos poner Estoy con él Pero ya sabes que a LL no le da muy bien El internet y se desaparece Directo cuando estamos en el platoon De hecho, ayer igual Entré con Peter a platoon Porque creo que tenía misión justamente Con platoon, algo Y por eso estaba ahí ayudándole Pero fue interesante porque decía Mi mejor tanque es en tier 3 Entonces estábamos en tier 3 Hace un buen rato Así casi por el final del directo De hecho, cerré el directo justo Con la última batalla con él Como te digo, estaba ahí peleando con su Con su gemelo malvado Con su homúnculo Con su clon Como quieres llamarlo Peter se llama Vino Creo que lo conociste alguna vez Igual era repitente Pero de tiempito Ha debido ser como una semana Un poquito más tal vez Y después apareció su clon Que era Uno era Peter 208 Y el otro era Eh 109 creo Y estaba con un 3 No recuerdo que era Pero yo entré con Justo estaba con el Tercero de estos De los Franceses Entonces estaba con ese Y más bien con eso que hice El platoon con él Conseguí la experiencia suficiente Para Para desbloquear el 4 Porque desde que me regalaron Este AMX Me gustaron esos Un montón César, un montón Es ridículo Estoy renegando Es una trampa Digo, mira Ah, no En containers Mira Tenía 22 O 23 Creo que ya he abierto Una o dos Es ridículo Cada vez me salen Esas cosas Pero No te dan llaves Por nada Nada de llaves Y cuando vas a la tienda 1500 cuesta una llave ridícula 1500 Una llave ridícula Si eso no se llama Estafar No sé qué Es estafa Eso Por eso decía Mira Ese Ya no es Mr. Satán Eso es Ya no es Super Saiyajin Wargaming Eso es ¿Qué se llama? Super Saiyajin Fase Dios Con Confusión Así Ese nivel es Porque Es muy caro Porque hubiera estado bien O sea Como te dan tantas cajas Yo si hubiera sido Wargaming Hubiera venido cada llave a 500 Digamos Eso estaba más Decente ¿No ves? Dices Ah, tengo 20 cajitas A 500 Me compro varias Y digamos que En vez de comprar Que se llama Que por 3000 Te den 7 llaves Digamos Una extra Ah, super Pues Está bueno La gente va a decir Ah, queremos Buen Wargaming Vamos a comprar las llaves Y así disfrutas Porque Obviamente Tienes 80 cajas ahí Diciéndote ¿Cómo es? Comprame la llave Y obviamente No te va a alcanzar Para comprar todas A menos de que tengas Ya sabemos La buena billeterita Bailante Entonces fue Pues Porque La verdad Hubiera sido bien Que Porque A lo que estaba viendo En el pase Creo que solo te dan 3 llaves 3 llaves Porque Por lo menos Que te dan en el pase No sé Unas 10 Digamos Que Ya tengo 20 Seguramente Voy a sacar Unas 10 más O tal vez 20 más En el evento Unas 10 Está super No Hay el Sense of Achievement Pero No Lastimosamente No Así que En ese sentido Me quejo Parcialmente Digo En que pensaba En Wargaming Más bien Lo que tienes Lo que tienes que avisarme César Es el Cuando Cuando es el Stream ¿Has verificado? Porque creo que En ese stream Van a regalar Unas 3 llaves Por lo menos Creo A lo que A lo que he leído Por ahí Porque En serio Que es ridículo Que Tenga tantas Cajas Y no pueda Abrir Ni siquiera Una No veo Aunque Será que le pongan Pues como Motivación Si sacas Maestría 2 O M Te regalamos Dos llaves Digamos Ah super Y que tenga Un límite Digamos Solo 10 por cliente Listo O en el pase Que haya más Porque 3 Me parece muy poco Más reward Le hicieron bien Aliados Si Ya sabemos O sea Algunas veces Es ridículamente Cara Y otras veces Les sale Su Santa Claus Interior Y te regalan Cosas O te dan A buen precio Viene el Bicho Pro Todo Gradeado Y de paso Te regalan 5 Pases O 10 Pases Para experiencia Para ese tanque O sea No está mal Digamos Eso si está bien Pero mira esta cosa Mira Una pinche llave Que ni siquiera Te da un tanque entero Cuesta casi lo mismo Que esa porquería Podemos hacer la jugada Mística King Solo no me fallen Amigos La base Ahí está Ah pero estoy en mal ángulo ¿Dónde está? Ah ya Estaba yo diciendo Mi aliado Me hizo la sucia Y me dejó La retaguardia Al descubierto Dale amigo Es tu momento De brillar Dale cosito Tú puedes amigo Oh no Oh no Esa es mala señal Este sabe jugar bien ¿No? César Este que está delante mío Tiene Bueno al menos manejar Bien Sabe parece Ese manejo Tres estrellas Porque Se manda Vuelve De alguna forma Ese del fondo De ahí Lo malo es que El otro aliado Se mandó mucho Ay lo malo es que Somos los únicos Que quedamos Ese y el del fondo Atrapados Atrapados Me falló Ahora que le ponte Mejor Que se llama A veces César Le vamos a poner La hizo bien Me cayó bien Ese tanquecito Chistosito Lo malo es que No sale Después hay que apretar Siempre Lilat IS8 No Jet Jet Tiger Ese era Como es que tengo que Entrar aquí Ver que caramba Era no Este M6 Creo que sí ¿Ese era? Bueno ya Ni modo ¿Cuál habrá sido? Bueno Estás en Estás en mi corazón Aliado Que estabas delante mío Llama El 1 2 3 Uff Ahí viene Mi grandote Bueno amigo Yo lastimosamente Te voy a tener que Dejar Seme tirado Por la vida Encerrados Como raras Estamos ahí La turbo Encerrona Los hicieron ahí Y para nuestros Inglaterales Estoy perdiendo De nuevo I got trapped Like a rat There With my friend Over there The one That's getting Obliterated Right now Because Everybody Was here Look at them Pero es que Yo no me mandé Eso es lo peor No me mandé Quería salir De ahí El que se mandó Fue el primer Aliado Ese que está ahí El primerito Ese que está ahí El chiquitilín El que era con Verdecito Se mandó muy en la cara Yo vi el grandote Y dije Medio que ya Nos la contamos Y después vi Un destruye tanques más Dije Ay que feo Entonces quería irme Por este camino Pero justo habían Dos más Entonces ya Ni modo Es la típica Que tus otros aliados Están esperando En los arbustos Y mientras tanto Vos no te queda más Que esperar ahí Como rata Tu último destino Y tratar de hacer Un poco de daño Si Ya Ya no había Ya no había Salvation Ahí No Salvation Ah mira Ese se llama Rompetanques 2018 Es nuevito Vos si tuvieras El nombre así Con un año César Te pondrías Un año antiguo Un año moderno O un año histórico Histórico También cuenta El día especial Por si acaso Y si mañana Me va bien Vamos a poder Tener un poco más De tecnología Aquí Y solamente Es esperar Que Que la computadora Lo soporte O sea que Sobreviva Y ya estamos Ya después Ya es Solamente artístico Ya A ver A ver Estoy copiando Ese aliado Parece que sabe Lo que hace Así que Lo estoy copiando Como un dito Uso 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 Transformar Me gusta Esto porque Mis aliados Están aguantando No están explotando Entonces Está bueno Enemy spotted Aparentemente Ya lo vieron A mi aliado Ya me vieron A mí Ahí está Uf Me voy a Voy a mostrarle La antena A ver Antena Antena Tú sabes Que quieres La antenita Hay que Trolear Con la antenita ¿No? Creo que No está cayendo En la En la En la En la En la En la La antenita A ver Ahí está 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 No tengo El ángulo Pues Me olvido Bueno Ahora sí La antenita Antenita Disparame Cosito Ya sé Pero estás Escuchando No César Para que Después Cuando ya Ya liberes Las dos manos Ya sabes Buen aliado Bueno Te lo marqué Justo para que Lo veas ¿Qué cosa es Ese aliado Que saca Tanto daño ¿Qué te llamas? A ver Es que Esta cancha Que es muy Brillosa No se ve bien Ah Uf No me enteré Que te llamas Amigo Algo me detectó Ahí se viene Ahí se viene El Dale amigo Dale Vos tienes el daño Yo solamente Te lo voy a Escautear La vida Uy Ese de ahí Está súper sabroso Pero No me da el ángulo Ya Esa cosa horrorosa Me destruye De dos disparos Vamos aliado Vamos No me queda más Que mandarme A lo loco Ay Todavía sirve Todavía sirve ¿Dónde estaba Mi aliado? Ah Se fue al otro lado Tenías que darle A el que estaba Sin vida Y de ahí Reciente Escapabas Aliado Aquí está Ah Sheridan Con razón Que saca tanto daño Es el de los misiles ¿No? Ese solamente Me aprendí el nombre Porque no tiene Numeritos Es igual Tengo que desbloquear ¿No? ¿Se sale en algún punto? La diversión Con los misiles La vendió Aunque no Aunque sí La vendió Bien vendida Estabas pro Aliado Hasta que la vendiste Con ganas Bueno Es que Esa que estaba Conmigo Era que se quede Conmigo Le disparaba Al tipo Que estaba Sin vida Al fondo Y De ahí ya Se escapaba Yo Hacía lo mismo Que hice Solo que Sobrevivía Un poquito más Porque había Un tipo menos Y listo Vamos a hacer Creo que Diez minutos más De directo Solo porque Como te decía Mañana tengo que Despertar un poco Más temprano Supuestamente Para ir a Buscar La tecnología Que dije antes Tengo que ir A la tecnología Y de paso Tengo que ir A Aquí A mi oficina De A mi oficina De correos Que supuestamente Me llegó Un paquete Que supuestamente Tenía que recoger Hoy Pero Pero supuestamente Me hicieron retrasar Tanto que llegué Cuando ya estaba Cerrado Y Y renegué Mucho Así que Espero que No lo Porque lo malo Es que aquí Como no tienen Tanto espacio Si no lo recoges Cuando es Lo devuelven A destino Y vos eres de No Mi cosita Que ni siquiera Sé que será Porque Porque solamente Puede ser Una de tres César O es O es Mi 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 super regalo O es el mejor Juego de la vida O es algo Antiguo Que Nunca llegó Pero ahora sí llegó Ya tú sabes Eso pasa Cuando son Cosas así De china Yo qué sé No Que Como viene Por el Por el Supongo que Por barco Porque es la única Razón en la que Tarde tantos siglos En llegar No 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 Creo que Prefiero mandarme El éxito Y encontrar Estos dos De aquí Que contrae Esos otros Dos De allá Toma mi rodita Amigo Toma mi rodita Ya sabes Que quieres Mi rodita Dale amigo Dale Está distraído Le voy a ramear No me queda De otra Dale Bien Amigo Eso Bien Eso Estuvo Super Ahora Solamente Es la Mística De sobrevivir A ese Y ya Estamos A ver Hay tres Uno Casi muerto Y somos Dos Lo malo Lo malo es que Habría que ir Por el que Está casi muerto Pero Se ocultó Bien Si Seguramente Te hicieron La Espera Tiene que Ocurrirme Tiene que Ocurrirseme Algún Nombrecito Para eso Ay Dios mío Lo tenía en la Mira No Ya me Vieron Con falda Y a lo Loco Que Macana Porque Cuando Me Dices Me Dispararon Por todas Partes Me Viene De la Mente Cesar Que Conoce Todos Los Memes Ese De Los Podrinos Mágicos Cuando Cuando Lo pone Al Timmy Ahí Al Medio Y Rodeado De Tigres O algo Así A eso Me hace Recuerdo Vamos A hacer Vamos A hacer Eso Vas A ver Voy A intentar Hacerlo Súper Bien Cuando Se me Curra Algún Nombre Para Eso Pero A ver Vamos A ver Si La Tecnología Ese Me Hizo La Sucia Bueno Ya Estaba Llegando Para La 1 2 3 Ahí Pero Solo Lo hicieron Con 1 2 Con El Gancho Y El Y El Uppercut Solamente Porque No sé Cómo Se dice Eso Ya Me Vio Se va Se va A tentar A bajar Ese Bicho Así Ahí Lo Pisas Yo Le muevo Los Arbustos Vos Lo Pisas Ay Ahí Está Ya Salió Ya Salió Disparale 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 El Plano Hubiera Funcionado Súper Bien Si es Que Ese Del Fondo No Me hubiera Disparado Ese Destruyó Tanques Justo Donde Estaba Mirando Ahí Está El Destruyó Tanques Por Si Acaso Me han hecho El combo De Dos Golpes El Uno Dos De Woodwall To There Mira Ese Está Trolleando Lo Que Se Llama Trolleando Ese Honey Mira Mira Que Está Haciendo Mira 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 Honey Tenemos La Evidencia De Esos Hacks Está Está Solo Porque Ese Honey Está Trolleando Yo Creo Que El De Tu Izquierda No La Vendiste Era El De Tu Izquierda Mira Mira Ese Honey ¿Dónde Está? Están Trolleando El Cuate Mira Mira Bueno Bueno La Última De Directo The Last One Of The Stream Now So Get Ready Entonces Si es El Mejor Juego De La Vida O El Día Especial Lo Vamos A Mostrar Por El Directo Pero Si Es La Tercera Opción Que Dije En El Randómico Ese No Y Si Conseguimos La Tecnología Vamos A Uff Uff Más bien Le esquivé La Segunda Eso Está Feito Te Diré Está Feito Te Diré Para Para mí Especialmente Porque No Tengo Buen Angulo Aquí En Las Colinas Que Tengo Que Ponerme En Una Posición Medio Sexy Como Es Ahí Está Mi Posición Sexy Estoy Haciendo La La Escalada Te No Se Donde Está Mi Frente Ya Me Había Visto Pero Ya Era Muy Tarde Bueno Que Feo Que Feo Me Hicieron La Dolby Surround Ahí Estaban En Este Angulo Alrededor De Estaban Entonces Con Los Parlantes Estéreos Con Todo Ok That Was The Last Battle Of The Stream But As Usual We'll Be Watching The Whole Battle As Usual To See If It Is Amway No Really Fee Esta Esa 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 Vamos Vamos A ver La Batalla Completa A ver Que tal Si es Una Victoria O Una Derrota También Aprovechamos De De Decir Que si Estás Viendo Esto Desde Youtube Y Te Gustado Lo Que Viste No Olvides Ponerle Like Comentar Suscribirte Y Mejor Aun Si Puedes Pasa Pasa Los Directos Y Comparte Estos Momentos Con Nosotros If You're Watching This Over On Youtube And You Like What You So Remember To Like Comment Subscribe And Even Better Come By The Stream And Share These Moments With Us We Do The Stream On The Tanks So Every Tuesday At Thursday No Matter What Y Hacemos Los Directos En Las Noches Los Martes Y Jueves Siempre De Los Tanques Otros Días Excepción De Lunes De Alguna Otra Cosa Posiblemente Nada Más Que Decir Final De Transmisión Without Anything To Say End Of Transmission